Porque es otra pareja que se ha contagiado con la fiebre de las rupturas, son Livia Brito y Mariano Martínez que han anunciado su separación. Ellos no, habían compartido su romántico compromiso en Venecia en noviembre del año pasado e incluso dijeron que estaban ansiosos por encadenar... ¡Ay, me fatigué con el TikTok! Sí, pero ellos habían dicho que iban a tener un bebé, pero las cosas no resultaron y publicaron un breve comunicado donde señalan que terminaron en febrero de este año por mutuo acuerdo y estuvieron juntitos por tres años, él era su entrenador personal, pero al parecer, mira, no funcionó y dijeron se acabó el compromiso. Eso que estamos viendo en pantalla es el comunicado que dio Livia Brito a través de sus redes sociales, en donde ella básicamente dice que ellos terminaron por mutuo acuerdo, que están bien y que no quieren hablar del tema más que lo que se está comunicando en este momento. Saben que me llama mucho la atención que si te das cuenta terminaron desde febrero y han esperado cinco meses para hacerlo público. Yo no sé si cuando son figuras públicas famosos esto es saludable, porque qué tal que los vean dating o saliendo con otra persona y ahí es cuando vienen entonces los humores de infidelidad y todo eso. Sin embargo, yo sí lo veo saludable, Gredis, por el hecho de que pasa mucho, que no están seguros de la decisión que van a tomar y empieza un tirijala de que se dejaron y volvieron, se dejaron y volvieron y eso también causa mucha confusión, que es lo que hemos visto con Elizabeth y William. Sí, bueno, y es lo que pasó también con Rao y Rosalía, que habían terminado hace dos meses, lo vieron capadas con alguien por ahí y ya le ponen... Ay, pero le deseamos lo mejor a Libia y ojalá pueda conseguir su felicidad. Así es.